Otras cosas, con el objetivo de delimitar las líneas divisorias de carriles y los cebras peatonales, el municipio de Monterrey arrancó con los trabajos de pintura sobre la avenida Colón en su cruce con la avenida Antonio y Villarreal, en la colonia Acero. El alcalde Adrián de la Garza Santos explicó que esto forma parte del programa Vialidades Regias. El alcalde de Monterrey aclara que la pintura es termoplástica, la cual tiene una duración de tres años. La inversión de este proyecto fue de 30 millones de pesos y tendrá una duración de siete meses. Así lo dijo el alcalde de Monterrey. Ya casi en la etapa final de este programa, aunque se estuvo pintando con la pintura tradicional, el proyecto original es que pueda ser con pintura termoplástica que trae microesferas. Esto hace que sean más visibles las líneas en la noche, sobre todo. También esta pintura tiene una duración mínima de tres años. Esto nos va a traer un ahorro también en la aplicación de pintura. Gracias por ver el video.